La cabecera municipal de Jiquilpan, Michoacán, fue escenario de un enfrentamiento armado entre dos grupos del crimen organizado, hecho que dificultó que los habitantes se pusieran a salvo durante el sismo de esta madrugada. Alrededor de la una de la mañana de este jueves, se registró una balacera en la zona centro de Jiquilpan, donde participaron presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del grupo Los Pájaros de la Sierra. De inmediato, elementos de la policía municipal se movilizaron y realizaron un recorrido en la zona, donde confirmaron que no hubo víctimas encontradas, solo daños a las viviendas próximas al lugar. El hecho se viralizó luego de que vecinos de la calle Profesores Fajardo difundieran en redes sociales un video del momento exacto en el que se desarrolla el enfrentamiento. Cabe resaltar que casi de manera simultánea al ataque se suscitó el sismo de magnitud 6.8. Con epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán, hecho que dificultó que la ciudadanía se pusiera a salvo. Con información de Itzel Cambero. Guardia Nocturna